Hola Raquel, hola Gloria. Bueno, muchísimas gracias por uniros de nuevo a este Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Quedan ya poquitos encuentros, como ya os iba anunciando, hoy vamos a tener a Mariuca Junquera. Y ya está ella por aquí. Voy a dejar unos minutitos antes de dar la paso para que os vayáis conectando. Y bueno, tras un fin de semana intenso en el que vengo con mucha ilusión y con mucho agradecimiento, he tenido la suerte de formar parte de tres experiencias con tres de los proyectos de los que formo parte. El viernes, Encuentros Conscientes con mi querida Luna Roca. El sábado, Danza Medicina con la maravillosa Valeria da Silva. Y ayer el calendario de las chicas SEM, este calendario fantástico con una parte solidaria que tiene proyectos maravillosos con un montón de emprendedoras valientes que han decidido compartir su talento y su confianza. Así que la verdad que muy agradecida. Y compartir con vosotros una frase que acabo de leer de Tony Ram. Este diciembre quiero luces apagadas y personas encendidas. Me ha parecido tan bonito que quería compartirlo por aquí y hacer que hagamos todas esas cosas de las que nos hacen brillar. Yo creo que eso es lo bonito. Y nada, recordaros que hoy vamos a tener a Mariuka. Ahora la voy a presentar. Y mañana no, pasado, tendré a Laureano y a César. Vamos a hablar de la evolución de la simbología de la Navidad. La semana que viene a Mai Morón. Bien, maravillosa. Con ello ya acabaremos también estos encuentros hasta el año que viene para descansar. Y hoy a las 8 os espero en el canal de YouTube de Escuela de Atención, que tengo la suerte de colaborar con la escuela. Es un webinar gratuito en el que voy a entrevistar a Marli Kuenner, que es maravillosa. Y vamos a hablar de esa energía femenina que a veces tenemos tan desconectada y no nos hace conectarnos con nuestra verdadera esencia y el equilibrio entre la energía femenina y masculina. Y bueno, pues Mariuka yo tuve la suerte de conocerla gracias a Nagore, que está por aquí. Aquí llevo su maravilloso pañuelo con esta imagen que ella me hizo. Y bueno, pues conocí a Mariuka y me encantó su manera de transmitir todo a través de su manera de ser. Y luego he tenido la suerte de colaborar con ella en una campaña también para The Wear Minimal Petite. Esta camisa es de esta marca tan maravillosa. Y también pues he tenido la suerte de conocerla más de cerca, conocer su metodología, cómo ayuda a las mujeres y a los hombres a través de ese método mismo y todo lo que ella hace. Y la voy a dar paso para que podáis conocerla. Está por aquí y la voy a mandar una invitación. Y ahora también nos contará su punto de inflexión y qué le llevó a cambiar también de ese sector en el que llevaba más de 25 años y perseguir su gran sueño. Así que hola Nagore. Bueno, os vais conectando por aquí. Hola Carolina. Hola Mentes Positivas. Mientras Mariuka se va conectando, yo me he apuntado aquí a algunas cosas como poder personal, aprendizaje progresivo, autonomía, seguridad, descubrir, resetear y despegar, jugar, cuidar, la actitud. Todas estas cosas es ella y muchas más. La voy a mandar. No sé si ella me puede ver porque le estoy mandando yo a ver si se puede conectar. No sé si ella me puede mandar una invitación. Yo le he vuelto a mandar otra, a ver si la ve. Como tengo el ordenador aquí al lado, no sé si... Buenos días Carolina, ¿qué tal? No sé si ella me ve, creo que sí. Lo que pasa es que no sé si se ha visto que le he mandado la invitación o... Luego hay un cuadradito, Mariuka, que ahí con un símbolo más. Mira, aquí estáis. Aquí estás. Hello. Hola. Hola. No me llegaba, no me llegaba, te la he enviado yo. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bueno, bienvenida. La verdad que me hace muchísima ilusión tenerte aquí, al otro lado. La verdad que eres un regalo. Yo estoy muy feliz de poderte tener por aquí, de conocer todo lo que tú haces y que se lo podamos contar a esta comunidad. Así que muchísimas gracias. Estás en casa. Gracias, gracias a ti, porque efectivamente estoy en casa y estoy en buenas manos. Así que infinitamente agradecida porque cuentes conmigo para estos directos, que sé que a pesar de ser tu pasión, requieren también de un esfuerzo y es que nos cansamos de hasta lo que nos gusta, ¿no? Entonces, infinitamente agradecida porque me dedicas este ratito y me dejes salir por tu ventana. Y fíjate, antes decía esa frase que acababa de escuchar de Tony Ram, ¿no? Que decía, este diciembre quiero las luces apagadas y las personas encendidas, ¿no? Y ahora mismo estamos en este momento las dos encendidas y conectadas con lo que más nos apasiona, ¿no? Que es contribuir a los demás. A mí me gustaría que les contaras, ¿no? Porque yo conozco esa historia tuya, ese punto de inflexión, pero para ir hilando que nos cuentes, ¿no? ¿Quién está detrás de esa mujer fantástica? Bueno, pues no sé si detrás, delante, dentro, fuera, ya sabes que todo está conectado. Pero, bueno, yo soy simplemente una persona que se paró a escucharse y me paré a escucharme en un momento en el que probablemente estaba viviendo el sueño de todos mis compañeros de los que hicieron la carrera conmigo, ¿no? Tenía un puesto maravilloso, todo el reconocimiento del mundo, me gustaba lo que hacía, tal, pero llega un punto que dices, es que igual hay otra cosa que me gusta más, ¿sabes? Y cuando te planteas ese tipo de cosas, normalmente es porque has perdido la ilusión, ¿no? Y luego te das cuenta que es que sin ilusión, pues la vida es bastante peor y no hay por qué resignarse, ¿no? Entonces, en un momento en el que mi compañía, bueno, yo he trabajado en una compañía del IBEX, llevaba la dirección de relación con inversores, que al final tiene mucho que ver con comunicación y con conectar a la dirección, con todo el resto de partes implicadas, los accionistas, las agencias de rating, los bonistas, los abogados, o sea, ese era mi mundo, ¿no? Que tenía que ver también mucho eso con la facilidad de, más que de mediar, de transmitir de arriba a abajo, de abajo a arriba y estar un poco en medio, ¿no? Manejando los hilos, que de eso sabes tú también. Y bueno, pues llega un momento en el que surge un ERE y todo el mundo se echa las manos a la cabeza y yo en ese momento lo que pienso es, ¡ay madre! Y si fuera esta, la oportunidad, ¿no? Y me presenté voluntaria, aceptaron la candidatura, que no era fácil porque no era un puesto a prescindir, pero expliqué muy bien todo lo que había detrás. Y yo lo único que tenía claro es que quería dejar de vivir ese tipo de vida, o sea, no era un tema de la actividad, ni que estuviera cansada, ni que la compañía no creyera en ella, no. Yo es que quería probar a vivir otra vida y sabía que para eso yo me entrego al 100, ¿vale? No sé entregarme al 50, ni al 25, ni al 75. Entonces sabía que para eso tenía que salir y pensar y luego te das cuenta que una vez que estás fuera no hace falta ni pensar, ¿sabes? De repente se empiezan a conectar los puntos y en cuanto que dejas espacio en tu mente, pues las cosas se conectan, ¿no? Y tenía claro eso, que quería vivir una vida distinta, no tenía ni idea de lo que quería hacer, sabía que no quería seguir haciendo lo mismo y en el momento que sales, pues es un poco eso, o sea, de repente empiezas a conectar qué es lo que se me da bien, con qué disfruto, con qué ayudo a los demás, para qué se acercan a mí los que no tienen filtro, que suelen ser los niños, las personas mayores y los perros también, ¿sabes? O sea, es un poco conectar todo, ¿cuál es mi superpoder? O sea, yo sabía desde siempre que tengo el superpoder de reconfortar, o sea, a mí tú me das un bebé llorando tal, lo cojo y se calla, no sé, estas cosas me pasan, ¿no? Entonces sabía también con qué cosas vibraba, que normalmente es, pues oye, cuando estás cansado de la situación en la que estás para desconectar y tal, ¿qué haces? Pues yo veía desfiles de moda, ¿sabes? Llegaba a un roadshow, llegaba por ejemplo a Nueva York y con el cambio de hora no me daba tiempo a dormir y me quedaban dos horas y en lugar de prepararme la presentación me ponía a ver un desfile de alta costura de Chanel normalmente o de Dior, ¿vale? Pues entonces empiezas a unir todo ese tipo de cosas y en el momento en el que ya me estaba desconectando de la vida profesional anterior, que eran los últimos meses del 17, pues digo, ¿y qué haría yo? Porque ya tenía menos ritmo de actividad, ya estaba trabajando de otra forma, ya estaba trabajando desde casa, dando un poco de apoyo a la persona que me sucedía y tal, y me apunté a un curso de asesoría de imagen y personal shopper porque pensé que interesante esto, que divertido, no pensaba que fuera a ser el inicio de una profesión nueva ni nada de eso, pero es que me apetecían que solo fuera por mí y te apuntas y empiezas a ver cosas y de repente hay herramientas que te enganchan, o sea, es que a mí fue enamoramiento total y bueno, y luego pues una vez que terminé este curso, al año siguiente, que era ya el 18, yo no tenía claro que me quería dedicar a esto, no tenía claro todavía que me quería dedicar, pero sí que quería empezar a verme un poco, ¿cómo me desenvolvería yo? O sea, un poco, ¿qué haría yo si fuera asesor de imagen o personal shopper? Entonces empecé a trabajar con mi familia, con mis amigos, lo que yo le llame mi friends and family, y de esa forma encontré como mi sitio, porque tal y como me lo habían explicado, había cosas que no conectaban demasiado conmigo, pero en el momento que te pones a hacer, que es la única forma de darte cuenta si sí o si no, el momento que te pones a hacer, pues empecé poco a poco, a lo tonto, apuntando, pues esto lo haría así, y lo haría en este orden, y esto no lo haría, y esto tal, y si hago esto genero dependencia, que es lo que yo no quiero, yo quiero dar libertad al que tengo enfrente y a lo tonto, parí un, yo no lo llamo método, lo llamo plan, ¿vale? Pero bueno, es una forma de, una forma de estar y una forma de hacer dentro de esta profesión, y bueno, pues aquí estamos. Ahora va a ser ya cuatro años de todo esto, y aquí seguimos. Y cuatro años, y fíjate todo esto que nos has contado, fíjate, hay ese punto de inflexión, esa parte tuya de parar, reflexionar y también observar y escucharte, para saber pues las cosas que muchas veces tú también me lo decías el otro día, hay cosas que se nos dan bien de manera natural, y no pensamos que es un talento, porque como nos salen siempre, o como pues tenemos esa facilidad, pues dices, pero a mí cómo me van a pagar por hacer esto, ¿no? No, es que no le das el valor a lo que nos sale fácil, no le damos valor, porque pensamos que es que esto, si es así de fácil, pues, ¿sabes? Tenemos asociado, voy a decirlo de otra forma, tenemos asociado lo de trabajarás con el sudor de tu frente, o sea, que no hace falta, ¿sabes? Que hay veces que a mí se me da algo maravillosamente bien, que probablemente al de al lado no, y el de al lado necesite ese maravillosamente bien mío, y yo necesitaré el suyo. Entonces, si en un mundo ideal, porque evidentemente todas estas cosas se pueden hacer cuando tienes una seguridad, que tampoco es casual, también te lo has ido trabajando, también lo has ido montando, o sea, puedes dar el salto, o sea, yo no te diría, da el salto porque sí y tal, no, hay que tener las cosas un poquito pensadas, un poquito, pues, tener un músculo financiero trabajado, tal, o sea, yo es que soy economista, entonces eso también me puede, ¿no? Y bueno, pero sería tan bonito si todos hiciéramos lo que de verdad nos hace vibrar, lo que de verdad nos conecta, lo que de verdad nos sale de forma natural. O sea, yo es que no sabía que existía esta profesión porque a mí nunca me hizo falta. Entonces, aún así, aún no haciéndome falta, en el momento que yo me pongo a estudiar y me enseñan y tal, dices, si yo no sabía esto, y empiezas a entender el porqué de cosas que has ido haciendo, que te han ido pasando, y dices, es que por aquí es la vía, o sea, es que yo tengo que explicar a la gente, o sea, no me vale con un diagnóstico. O sea, yo me he encontrado, tu caso, por ejemplo, yo sé que soy primavera, ya, y yo sé que soy apositivo, pero no me puedo hacer una transfusión, ¿sabes? Entonces, hay que explicar, yo llevo un profesor dentro, eso lo tengo claro también. Hay que explicar, hay que, para que la persona que tienes enfrente entienda por qué le pasan cosas y cómo potenciarlas o quitarles protagonismo, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco mi visión de lo que es esta profesión. El mejor estilista que podemos llevar cada uno lo llevamos ya dentro, lo que pasa que es que nos falta muchas veces información, nos falta acompañamiento, nos falta que nos guíen para integrar esa información, y yo eso es lo que pretendo, generar esa autonomía en el que tengo enfrente para que después de haber trabajado conmigo, si quiere volver a trabajar conmigo, sea porque quiere y no porque piense que no tiene otro remedio, ¿sabes? Muchas veces cuando damos la solución a algo, generamos una dependencia en esa persona porque se piensa y dice, pues, ya sabía yo que no tenía ni ideas, que no me vuelva a ir de compras si no es con esta, ¿sabes? Y eso es de lo que yo quería oír como fuera porque eso al final les genera una dependencia que es quitarles una libertad. Yo quiero darles libertad, no quiero quitársela. Entonces, acompaño hasta donde haga falta, enseño lo que sea, vigilo que se integra, nos lo pasamos bien durante el proceso que es fundamental enfocar esto como un tema de diversión, no como un castigo, es que me he visto por castigo, que no hay necesidad, que no hay necesidad. Entonces, pues eso, lo que decías tú antes también, también me paré a pensar en ese momento y dices, ¿por qué si yo soy una persona que he tenido la autoestima por los suelos en muchas ocasiones? O sea, es que yo no vengo de ningún planeta especial. Digo, ¿por qué en esos momentos difíciles, para mí la ropa de subidas, de bajadas de peso, de pues ahora tienes un niño, pues ahora no sé qué, pues ahora cualquier tipo de desajuste emocional, ¿sabes? ¿Por qué si yo en esos momentos de verme más gordita, verme más delgada, verme más tal, para mí la ropa ha supuesto una salvación en lugar de un elemento justificador? ¿Sabes? Entonces, pues eso es lo que yo intento también enseñar y transmitir. Y ahí has hecho también dos puntos que quería resaltar. Me ha gustado mucho el salir de tu zona de confort y aventurarte, pues hacer ese curso para conocer. Y dices, pues mira, yo flexibilizo y salgo y me voy a hacer este curso, que eso es muy importante a la hora de emprender, ¿no? Abrirte a nuevas posibilidades. Y luego me ha gustado mucho lo de la autonomía, ¿no? El otro día hablábamos de las alas, dar alas a los para que él vuele solo, ¿no? Y yo creo que en este plan mismo que tú tienes, que ahora nos contarás que tienes esos tres pasos, cómo utilizas el espejo, el armario y las tiendas, ¿no? Lo que fomentas es que cada persona, tú como un mero instrumento, él vea ese poder y ella ese poder personal que todos llevamos dentro, ¿no? Que a veces como que lo olvidamos y lo tapamos incluso con ropa o con cosas que no nos hacen ni falta ni son nuestras. Sí, es que es mucho más fácil muchas veces, como no me gusta de hablar de culpas, pero vamos, echar la culpa al entorno y tal, y no nos damos cuenta de que los que de verdad tenemos el poder somos nosotros para bien y para mal. Entonces tienes el poder de permitirte florecer, pero también tienes el poder de hundirte en la miseria, ¿sabes? Y entonces normalmente estamos más conectados con el tema de hundirnos en la miseria, porque nos fijamos en lo que no nos gusta, porque nos fijamos en los defectos, porque nos vestimos pretendiendo tapar eso en lugar de, si me gusta esto, voy a potenciarlo, voy a resaltarlo, ¿no? Entonces es un poco un cambio de mentalidad. O sea, en realidad yo acompaño un poco a ese cambio de mentalidad, o sea, porque lo que nos sale de natural a todos es, yo cuando pregunto en algunos cuestionarios que hago antes de empezar a trabajar y todo esto, dime tres cosas que te gustan y tres cosas que no te gustan. Bueno, las tres cosas que te gustan cuesta Dios y ayuda. Pero un momento, se ha cortado un poquito, se ha cortado un poquito. ¿Tú a mí me escuchas bien? ¿Todo el tiempo? Yo a ti sí. Sí. Vale, y a ella, no sé si hay alguien que me pueda poner en el chat, si la escucháis bien, también. Vale, porque se me ha ido un poquito y digo, a ver si es que no está alguien escuchando. Bueno, no dicen nada, solo que me imagino que sí. Vale, pues está todo bien, yo también. Perfecto. Si os escucha bien. No se escuchaba. No me acuerdo dónde me había. En el poder personal, en querer sacar el poder personal de cada uno. Ah, sí. Sí, sí, pues eso. Ah, estaba hablando de que tres cosas que nos gustan, nos cuesta Dios ayuda sacarlas. Tres cosas que no nos gustan, nos cuesta Dios ayuda que se queden en tres. Entonces, además, es muy curioso porque dice, tres cosas que te gustan. Y la gente tiende a cosas como muy poco específicas. Normalmente es mi mirada, o sea, ya no es ni mis ojos. Pues no sé, mi sonrisa. Parece que nos cuesta darnos el sitio a las cosas que nos gustan. Pues es que a mí, y nos olvidamos de que hay partes de nuestro cuerpo que existen. Por ejemplo, pues me encantan las clavículas. Nadie me dice eso. ¿Y qué? ¿Sabes? O me encanta, yo qué sé, pues, mi cintura. Nos cuesta horrores porque tenemos metido también el tema este de que es vanidad, ¿sabes? Y no es vanidad, o sea, si le damos el mismo espacio a las cosas que tenemos mejor y a las que tenemos peor, no es vanidad, es un diagnóstico. O sea, es una realidad. Si solo estuviéramos fijándonos en lo que nos gusta y nos recreáramos ahí y tal, y nos olvidáramos de lo otro. O si con ese recrearnos hiciéramos daño a otros todavía, pero es que nos lo hacemos a nosotros. Totalmente. Tú ponías una frase que me gustaba mucho, ¿no? En este calendario que estás haciendo, la de Carolina Herrera. El día que aceptes esos que ves tú como tus defectos, ya nadie podrá contigo. Porque será el momento en el que tú ya te aceptarás con eso que crees que es un defecto y en realidad es un superpoder. A lo mejor tú crees que dices, uy, cómo voy a decir que... Y es algo que tienes que decir, pues si es que lo hago bien o no es un... Es la aceptación todo el tiempo. Y es que aunque no lo hagas bien, o sea, al final, si todos tenemos cosas de nosotros que no nos gustan, si eso no va a desaparecer, pero la aceptación tiene que ver con mirar hacia esas cosas que no nos gustan y que no nos duela, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Hay que darles el mismo espacio a todas. Y la frase esta de Carolina Herrera es que es así, es que yo me he encontrado, es que la persona que tiene que validarse eres tú, es que da igual lo que te digan desde fuera. Yo me he encontrado con personas de características físicas 10 en el sentido de proporciones perfectas, que si no se lo reconocen, pues su realidad es que lo pasan mal, ¿sabes? Lo que hay que cambiar es la perspectiva, o sea, lo que hay que abrir los ojos propios, ¿vale? Porque a estas personas de 10, aunque tú se lo digas, oye, mira, verás, es que tus características están, es que estás perfectamente equilibrado, es que no sé qué es que tal, si no lo ven ellos, no pasa, no existe. ¿Sabes? Entonces, es cada uno de nosotros el que tiene que tomar esas riendas. Y efectivamente, en el momento en el que tú asumes ese tipo de cosas y te dejan de doler, es que ya te pueden decir misa desde fuera, que te da igual. ¿Sabes? A mí es que si ahora me dicen, madre mía, ¿cómo te has puesto? Pesa 7 kilos más que hace un año, diré, correcto, ¿sabes? Pero no me duele, o sea, es una realidad, y es verdad, y me gusta mucho más verme con 7 kilos menos. Pero no me duele, o sea, no te pueden hacer daño cuando tú tienes asumida una circunstancia y no te duele previamente, solo te pueden hacer daño cuando ya hay un daño ahí. Y al final el daño está en ti, porque como tienes ese poder, el compromiso es nuestro, ¿no? Siempre tendemos a echar culpas y balones fuera de todo lo que nos sucede, pero en realidad lo que nos sucede es nosotros cómo tomamos eso que nos dicen, ¿no? ¿Lo podemos tomar a bien o lo podemos tomar a mal? Si lo tomas, pues como dices tú, ¿no? Dices, pues muy bien, y ya está, y sigues, pues al final eso no se interioriza en ti de esa manera que te va mermando la autoestima y te va castigando pues con esos juicios y esas críticas, ¿no? Ojo, que se dice muy fácil, ¿eh? No es fácil. No. Que yo no vengo aquí, no me traga Mr. Wonderful. No es fácil, pero es el camino. Y si no intentas transitarlo, te lo pierdes, ¿sabes? Totalmente. Fácil no es, fácil no es. Porque si fuera fácil sería, el mundo sería maravilloso, ¿no? Pero no es fácil, pero es posible. Y trabajar ese cambio de percepción personal es el camino. O sea, muchas veces intentamos, eso que hablábamos el otro día también, hablamos de dentro y fuera, el exterior, el interior y tal, como si fueran cosas distintas. Y eso está bien a la hora de explicarnos, porque si quieres hablar de un aspecto físico o de un aspecto más emocional y tal, a la hora de explicarte, fenomenal. Pero ya está, somos uno, está todo conectado. Entonces, intervengas por el ángulo que intervengas, el resto se beneficia o se perjudica. Y esa es un poco mi forma de trabajar. No vale solo con que sepas cuál es tu armonía cromática, qué colores te hacen brillar, cuáles no. Que tengas un diagnóstico de tu silueta está equilibrada aquí, allá, tal. Hace falta unir todo eso con un tema de cómo lo estoy percibiendo, cómo me hace sentir, de verdad quiero salir de aquí o no, porque hay muchas veces que no queremos salir de ahí. O sea, es como, si no lo intento, es que si no lo intento, no me equivoco. Y con estas cosas de, no me quiero equivocar, no me va a quedar nunca perfecto, tal, pues el perfeccionismo también es otra cosa que, especialmente femenina, en este caso yo, ya sabes que yo trabajo con personas, que a mí me da igual si son hombres, si son mujeres, porque es un trabajo, la imagen personal es de personas, ¿vale? Pero sí que es verdad, que lo he visto más en mujeres que en hombres, es el tema este del perfeccionismo que te impide avanzar y que te impide verte bien y que sí que es bastante más femenino. Fíjate que es común. No sé por qué. Las dos que habíamos, que lo hablábamos el otro día, que habíamos trabajado pues muchas veces con mucha mujer, sí que veíamos ese punto común de decir, es que la mujer y mujeres preciosas que veíamos, que nosotros veíamos en ellas un montón de cualidades, ellas mismas no se veían, ¿no? Y decíamos, qué curioso es, ¿no? Que los hombres no pasa, ellos pues normalmente los hay, ¿no? Pero ellos se ven bien, ¿no? Quizá no tienen tanto ese foco ahí. No, no se castigan. No se castigan tanto. Y es que ya no yéndonos a otras personas, es que yo me voy a mi mariuca de hace, voy a cumplir 51, pues yo qué sé, vamos a decir de hace 30, y dices, o sea, ¿cómo puede ser que con ese cuerpazo que tenías no te atrevieras a ponerte una falda corta o no te... Y dices, qué tontería, ¿no? O sea, al final los años nos van demostrando en nuestras propias carnes que esto es así. Entonces, por eso a mí me parece tan importante, aunque a cada uno le tiene que llegar su momento y cada uno, esta información tiene que anidar en el momento preciso de cada persona, ¿no? Pero, ¿sería tan importante que desde pequeños nos dijeran algunas cosas de mira, es que no es por aquí, es por ahí? Prueba, prueba por aquí. ¿Sabes? Que a mí el trabajo con, incluso con niños y con adolescentes, la adolescencia, ojo, lo que tiene detrás, pero me parece súper estimulante con los niños porque tienen una intuición que la vamos perdiendo con el paso del tiempo que es oro molido, ¿vale? Con los adolescentes, por el momento tan difícil de pelea con ellos mismos que tienen, o sea, ellos se piensan que se están peleando con su padre, con su madre, y es un momento de pelea contigo mismo y tal, pues son pequeñas cosas que te hacen un poco despertar en algunos aspectos y dices, uf, pues no lo había pensado así. Y hay cosas que es que, pues eso, cuando trabajas con archivos que no funcionan, obsoletos, que algunos de lo más inocente, o sea, te lo decía el otro día, lo de, el negro le queda bien a todo el mundo, pero si es que no es verdad. Entonces, si tú, en un momento de adolescencia, que además les encanta el negro y todo eso, yo creo que tiene que ver, tiene que ver ahí algo psicológico con el negro en estas edades. Si en un momento de adolescencia te vistes de negro y trabajas con esa idea de el negro le queda bien a todo el mundo y te miras en el espejo y te ves mala cara, te piensas que es que no tienes solución. O sea, si con este color que le queda bien a todo el mundo yo estoy así, o sea, y es que eso no es verdad, es que el negro le queda bien a un porcentaje pequeño de la, cuando digo quedar bien, me refiero a de, guau, cómo le queda al negro, ¿no? A un porcentaje pequeño de la población, pero... Que es elegante, que es sofisticado, que transmite profesionalidad, que pues todas esas cosas son mensajitos que vamos teniendo ahí y que conviene cuestionarse porque no son verdad. Y porque muchas veces... Por lo menos no son verdades absolutas para todo el mundo. Y no sabemos cómo. A mí me gustaría que nos contaras cómo es trabajar contigo, cómo es ese plan MIMO, esas sesiones que tienes, cómo haces esa metodología para poder trabajar con alguien que, por ejemplo, como yo, yo el otro día viniste y lo desconocía. A mí me pareció fascinante todo lo que hicimos, ¿no? Cuéntale un poco, pues, a todas las mujeres y hombres y mujeres que están por aquí, cómo es trabajar con Mariuka en ese plan MIMO. Pues mira, yo lo primero que hago es una... Sobre todo si no nos conocemos, que suele ser el caso, o que me conozcan por referencias y tal, pero no nos conocemos personalmente, una llamada de valoración, yo lo llamo llamada de valoración, en la que interactúo con la persona. Yo no les llamo clientes, les llamo pequeños saltamontes porque me veo en el papel este como de Bruce Lee, ¿sabes? De mentor, ¿no? Entonces, el saltamontes en cuestión y yo tenemos una llamada, normalmente videollamada, me cuentan cuáles son sus inquietudes, qué objetivos serían y tal, y entonces yo le cuento qué opciones tenemos para abordarlos, porque mi plan MIMO, si tiene una cosa es que se adapta a ti. O sea, tú no tienes que encajar en mi plan, yo me adapto a ti, ¿no? Porque todos somos distintos y tenemos necesidades distintas y se pueden trabajar de muchas formas. ¿Qué sí que en esa llamada, qué hago yo? Pues yo le cuento cómo es y entonces vemos y hacemos un match perfecto, porque a lo mejor la persona que tengo enfrente va buscando otra cosa que se la puede dar algún compañero mío, ¿no? Entonces, el tiempo es oro, el suyo y el mío y si no somos perfectos el uno para el otro, pues yo derivo, yo hay casos que derivo, ¿no? ¿Qué tiene en común el plan si es tan personalizable? Pues que se hace en un orden determinado, precisamente para fomentar esa autonomía en el que tengo enfrente, pues empezamos por orden, porque si empiezas la casa por el tejado, eso es que vuelves a la casilla de salida y encima vuelves a la casilla de salida todavía reforzando más esa sensación de no sé, no puedo, no valgo. O sea, entonces, en mi caso son tres herramientas las que hay que manejar para ser tu mejor estilista, las aprendemos en orden, ¿no? La primera sería el espejo. Entonces, ese primer paso mío tiene que ver con descubrirte, con autoconocimiento, con saber cosas de ti que desconoces y plantearte cosas que a lo mejor no te has planteado en la vida. Entonces, tiene que ver con saber sobre color, sobre silueta y sobre estilo. Sería un poco el de reactivar el mindset, ¿vale? Y empezarte a llevar bien con el espejo. El segundo tendría que ver con resetear, es decir, y con el armario, que sería la segunda herramienta. Todo esto que yo he aprendido en el primero, me pongo delante de mi armario y voy a ver cómo adapto ese armario a todo esto que yo no conocía. Entonces, habrá cosas que sobren, habrá cosas que falten, habrá cosas que rescates porque no sabías cómo ponerte y ahora ya sí. Tiene que ver también con tener las cosas organizadas para que te faciliten la vida en lugar de complicártela, ¿no? Entonces, con eso ya dejas un armario fetén, ¿no? Y ya el tercer paso, que tendría que ver con las tiendas, que es ya el de despegar como estilista, es aprender a comprar. Y debo aprender a comprar porque yo voy y te compras con ellos, pero enfocándome más en cómo manejarte por una tienda, que mirar, que no, probar cosas nuevas, porque aunque te parezca mentira, si en el paso anterior, aunque hayamos estado delante del armario cuatro horas, que suele ser el tiempo que estamos delante del armario, sacando, organizando y no sé qué. Sí, imagínate, si tenía diez camisas blancas y hemos sacado siete, porque con siete tenía suficiente o estaban estropeadas o no sé qué, al día siguiente entramos por la puerta de Zara y al perchero que se va a ser el de las camisas blancas. Y esto es así, o sea, la cabra tira al monte, ¿sabes? Entonces, pues mi labor es también un poco que prueben cosas un poco distintas que ya hemos visto que, por lo menos en teoría, encajan con su forma de ser, con su estilo de vida, con lo que le favorece, y es un poco abrir la mente. Entonces ese sería el tercer paso. El proceso está parido así en tres pasos porque yo acompaño hasta el que haga falta. O sea, puede ser que haya casos que cuando te reconcilias con el espejo ya puedas tú resetear el armario y, por supuesto, seguir comprando. O puede ser que después de reconciliarte con el espejo necesites que te eche una mano con el armario porque ya te digo yo que en los armarios, si no ha empezado Cristo a padecer antes, empieza ahí. O sea, los armarios cantan la traviaza sobre nuestras vidas. O sea, tú puedes perfectamente tener un armario, si tú eres la versión 3.0 de ti mismo, de la 1.0 o puedes tenerlo de la 5.0, es decir, de lo que me gustaría ser. Pero claro, ese armario tiene que servir para vestirte a la actual, a la versión actual, ¿no? Entonces hablan sobre nosotros, pero a voces. Entonces conviene hacerles caso cuando empiezan a susurrar porque cuando ya te gritan, ¿sabes? Ya es más complicado y muchas veces hace falta. Hace falta porque te enfrentas a cosas del tipo de madre mía, es que me equivoqué comprando esto y el dinero que me he gastado y ahora qué hago con esto y tal. Entonces, cuando revisamos el armario, otra cosa que enseño también es a quitarte la culpa de encima, ¿vale? Porque es que además hay muchas cosas que están muertas de risa ahí que son un dinero que tienes ahí aparcado porque es que lo puedes vender. Entonces, la gente que ha hecho conmigo armarios es que de repente me llaman y me dicen oye, ¿te puedes creer que llevo ya más vendido? O sea, que he ganado más dinero que lo que me ha costado a mí estar contigo. Digo, pues, ole, ¿sabes? Pues fenomenal, pues eso es lo que queríamos, ¿sabes? Hasta ahí queríamos llegar. Sobre todo además por la satisfacción de si ya sé, es coger las riendas. Si ya sé yo que esto no me va, si ya sé yo que esto no me lo voy a poner, si ya sé yo que esto fuera, fuera o un altillo cuando es lo que llamo yo la caja de los más menos cuatro kilos porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que hacemos descartes un poquito con falta de información y de repente decimos es que esto paso, o sea, esto he adelgazado, ya tal, me lo quito porque no quiero volver a engordar y luego de repente coger los cuatro kilos por lo que sea y empiezas a justificar si es que no lo tenía que haber dado, si es que no sé qué, si en qué momento. Entonces, hay una serie de cajas ahí. La de donar, la de reparar, la de los más menos cuatro kilos, esa no la he leído en ningún lado, yo creo que es la mía. Y que hay que aprender a gestionar y muchas veces hace falta, pues, una visión o necesitamos o nos ayuda, nos hace sentir mejor, nos hace más fácil el proceso tener a alguien al lado. Entonces, pues para eso estoy yo. Entonces, ¿en qué consiste mi plan Mimo? En adaptar estos tres pasos que te digo a las circunstancias de cada persona. Fíjate que has dicho ahí, bueno, cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener, tender a hacer esos armarios sostenibles, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo a preguntarnos ¿qué tipo de mujer soy yo hoy? Y de repente no te lo preguntas, pero abres el armario y claro, no tienes elección porque hay tanta, es todo tan variopinto que dices pero yo soy esa mujer que llevaba esas prendas, el otro día lo hablábamos, ¿no? Más ceñidas o más ajustadas, ¿no? Es que yo ahora no me he visto así, busco la comodidad, pues soy madre, ya no me pongo esa ropa, ¿no? Y al final hay que quitar para dejar entrar otras cosas y mira, me venía también a la mente Sara de Mi Ropa Go que ella tiene un proyecto muy bonito donde la gente le puede llevar pues todas esas cosas que se pone e incluso de manera creativa pues algo que le falta también coger esa prenda y combinarla con otra que tenga. Es que eso que tiene Sara, que es una maravilla de proyecto, permite que otras personas se beneficien. O sea, algo que no me vale a mí ahora o que no encaja conmigo ahora puede ser un tesoro para otro. Entonces, ella además, lo que le gusta del tema porque yo he estado con ella allí, es que ella sabe de qué armario sale y a qué armario va y eso la llena de felicidad porque es que es así. O sea, algo que a mí ahora no me sirve, qué necesidad tengo yo de que me esté ocupando sitio en el armario cuando otra persona le puede dar vidilla. Mira, te voy a contar, esto ya es un poco personal. Yo he vendido varias cosas, varias, bastantes. En Vinted, yo le hago casting al comprador, ¿sabes? O sea, yo necesito saber, eso que hace Sara, yo se lo contaba ella. Digo, yo necesito saber que esto, que yo le tengo mucho cariño pero sé que ya no me lo voy a poder poner por lo que sea, necesito saber que va a buen sitio. Entonces, yo les pregunto y claro, alucinan bastante, ¿no? Porque dicen, nunca me habían preguntado esto para venderme algo porque es como, pero lo vas a cuidar, pero te lo vas a poner, pero estás seguro. Entonces, muchas veces les intento hasta quitar la idea. No, es que no estoy segura por el color, digo, no lo cojas. Pero, ¿cómo que no lo cojas? Ya, claro, dile a alguien, no lo cojas, ¿sabes? Ahí ya el efecto escasez, ¿sabes? Ya, se apodera y lo quieren como sea. Mira, o sea, consejo personal, si no estás 100% seguro, no lo cojas y te miras como diciendo, pero, ¿me está vendiendo o no me está vendiendo? Es que es así, es que es así. Y en los armarios, pues, eso que tú decías, normalmente cuando dices, no tengo nada que ponerme, pues, no es físico, o sea, sí que tienes cosas que ponerte, pero esa ropa, a lo mejor, ya no está hablando de ti. Eso es muy importante. Y mira, hay otra cosa que está Ana Torres aquí, que ella también, pues, pasó por tejiendo pedes y ella customiza unas cosas, bueno, yo tengo una chaqueta suya, unas alas maravillosas, que nos encantan las alas para poder volar, o customizar de esas prendas, que ya nos hemos aburrido de ellas, ¿no? Pues sacar ahí, vamos a ver, vamos a sacar esto, ¿qué puedo hacer con esta prenda? ¿Cómo le doy? Eso, eso está en mi, que yo he hablado con Ana también, eso estaría en mi caja de reparar o de darle otra vida. Y yo eso, que ella lo hace de maravilla, yo lo he hecho en plan amateur de toda la vida con mis cosas, no sé, pero desde lo que hace ella que es customizar y es volver a hacer tuya una prenda que ya lo era, ¿sabes? Pero tú has cambiado y entonces le quieres dar o te has aburrido simplemente o la quieres hacer más tuya o lo que sea desde eso hasta este top cosas que he hecho yo, ¿vale? Este top que le tenía yo mucho cariño porque no sé qué pero aquí ya no entro, me lo compré cuando estaba embarazada y tal, pues lo convertí en un bolso, ¿sabes? No sé cómo decirte. Es si de verdad te gusta, si de verdad esto es lo que decía Meri Kondo de si te proporciona felicidad, ¿no? Pues si te proporciona felicidad ponlo en un marco, ¿sabes? O no te deshagas de ello o aprendas aceleradas que he visto yo pues en armarios de personas, ¿no? Y dice, pues es que esto no sé cómo ponerlo porque fíjate era un polo de punto que era de mi padre y el otro día revolviendo entre sus cosas dije, me lo voy a llevar para casa y tal y lo miras así un polo grandísimo de punto una chica pequeñita digo, póntalo. Entonces, se lo ponen digo, olvídate que es un polo, ¿no te parece que es un vestido? Ostras, o sea, a mí eso, a mí eso ya me hace el día, ¿sabes? O sea, no sé cómo decirte. Integrar un polo que era de tu padre en tu día a día y ponértelo y tal, si es que ese tipo de cosas que están cargadas de, si es que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿vale? Entonces, la ropa también tiene esa energía, o sea, y te puedes vestir de esa energía de tu padre, que esto puede sonar un poco esotérico y de Jiménez del Oso, probablemente, porque soy un poco así. Porque son nuestras raíces al fin y al cabo. Pero ese tipo de poderes que tienen algunas prendas, pues ponte, ¿no? me ha pasado con, me estoy acordando de este polo, me ha pasado con alguna cosa más. O es que este encaje de esta combinación de mi abuela, pero la combinación está hecha una pena, cóseselo a una blusa, ¿sabes? Yo qué sé, o ese tipo de cosas que nos transmiten cosas bonitas, ¿sabes? Es que eso no tiene precio. Ese anclaje. Ese anclaje. Es que se merece estar de otra forma. Claro. Y mira, yo me he apuntado aquí, ¿no? En los tres pasos, ¿no? Descubre, más amor, más jugar y menos drama. Eso es. Más opciones y menos prendas, ¿no? Que sería un poco ese recorrido. Esos son un poco los hashtags de cada paso, ¿no? En el de descubrir, que es en el de llevarte bien con el espejo, es más amor y menos guerra porque estamos muy acostumbrados a mirarnos y a enfocarnos en lo que no nos gusta, ¿sabes? Es que dirigimos la mirada a detectar, a ver dónde me puedo empezar a fustigar, ¿no? A ver dónde me tiro, ¿no? Sí, totalmente. Luego, en el de resetear, que es el del armario, al final, consiste en jugar más, o sea, más jugar y menos drama, ¿sabes? No tengo nada, no sé qué, pero juega un poco con lo que tienes, ¿sabes? Olvídate de la perfección, eso es fundamental, hay que olvidarse. O sea, a mí muchas veces me dicen, no es que claro, es que me encanta esto que te has puesto y no sé qué, tal, no eso me hubiera ocurrido en la vida, digo, bueno, pues ahora que se me ha ocurrido a mí, réplícalo, no, no, es que solo contigo sí, pero conmigo no, digo, vamos a ver, date una oportunidad, si te gusta en mí, puede ser que no te guste en mí, pero si te gusta en mí, ¿por qué no lo intentas tú? Uf, es que es muy arriesgado, digo, arriesgado, o sea, yo cada vez que oigo la palabra arriesgado, ligado a vestir, es que se me ponen los peros como escarpias, porque digo, vamos a ver, a lo mejor tenemos conceptos de riesgo distintos, ¿vale? porque para mí riesgo es dejar un trabajo fijo y darme de alta como autónoma habiendo sido del mundo financiero y dedicándome ahora a la asesoría de imagen, eso es incurrir en un riesgo, pero mezclar flores con rayas, rojo como boya y vestida, rojo con rosa y tal, o sea, es que prueba y ya está, o sea, sale a la calle, verás como no, te ponen una multa, no te tiran un tomate, no, y es divertido, ¿cuál es el riesgo? juega, juega, y si te equivocas, que puede ser, porque puede ser que luego, o sea, si te sientes disfrazado es que vas disfrazado, ¿vale? es lo más fácil, pero si te equivocas, pues vuelves a casa y dices, pues mira, ya lo he probado, no me veo bien, otra cosa mariposa, pues ya probaré otra cosa otro día, o sea, no pasa nada. Más flexibilidad, más flexibilidad, más jugar, jugar, muchas veces me dicen eso, ¿no? es que vaya estilo, es que no sé qué, para mí estilo es, te lo decía el otro día también, como el músculo que hace que quien eres y quien pareces se unan, ¿sabes? que desaparezca ese espacio que hay en medio, entonces, cuando me dicen eso, yo siempre digo, digo, mira, es que no hay más secreto que conocerse bien y jugar mucho, ya está, podemos complicarlo todo lo que queramos, pero al final, tiene una parte de, oye, hay cosas que a lo mejor no conoces de ti, ¿sabes? y otra parte de, lo mismo no está jugando, ¿sabes? entonces, es un poco eso y luego, el tercer hashtag que sería el de, el de las compras es, más opciones, menos prendas, es decir, no hay que comprar mucho, hay que comprar sabiendo ¿qué nos va a dar más juego? para todo eso hay que conocerse, o sea, es que los caminos cortos no nos llevan a ningún lado, ¿vale? entonces, pues una vez que te conoces, tú sabes que prenda te va a dar más opciones, porque si no, es que acabamos comprándonos sota, caballo y rey, lo mismo, o lo mismo en distintos colores, o, y claro, nos vemos iguales siempre, porque vamos iguales siempre, entonces, más que comprar muchas prendas, es comprar opciones, ¿vale? prendas que te den opciones, entonces, a eso es a lo que yo enseño. Mira, una pregunta que hacen por aquí, Inma, de Cochinando con Emociones, que va a coger un abrigo de su madre y le queda un poco grande, que si hay alguna opción, no sé si a poner con un cinturón para hacer como Versailles, o no lo sé. Opciones hay siempre, y tenemos todos cerca a algún modista deseando que entres por la puerta a decirle, ayúdame a transformar esto, o sea, a la que voy yo, ¿vale? Una señora que trabaja por aquí cerca, se llama Naima, y normalmente la gente le lleva, súbeme este bajo, estrechame la cintura, no sé qué, cada vez que me ve entrar a mí por la puerta, es que se le pone los ojos así, ¿qué me traes? ¿qué me traes? ¿sabes? Porque normalmente es, esta camiseta ya no me gusta, la vamos a cortar por aquí, le ponemos un volante, que Ana va a entender perfectamente esto que digo, o quítale esto y le pones una hombrera, o por supuesto que hay opciones, entonces, abrigos de nuestras madres, ¿no? Que muchas veces son abrigos que están hechos hace tiempo, que los tejidos son maravillosos, pues es que están tratados de una forma que a lo mejor pesan mucho, pues a lo mejor hay que rebajarles ese peso para podértelo poner en tu día a día, o si te agobian, en mi caso, ¿vale? Yo es que soy de llevar poca ropa puesta, esto suena fatal, pero es una realidad, entonces, en lugar de llevar una manga hasta aquí, pues a lo mejor le cortas la manga y ya te sirve para llevar, para ir menos agobiada, ¿sabes? Entonces, por supuesto, o sea, ir a un profesional, pedirle opinión, que además es que de verdad que les cambia la cara, y porque es que son los que saben de transformaciones, y luego inspirarse, la inspiración es un activo brutal, entonces, vas por la calle, vas viendo algo y tal, le haces una foto, o lo ves en la tele, o lo ves en las redes, o lo tal, y tú te vas con esa foto, o con ese dibujo, si sabes dibujar, o ves una película, o sea, para mí las películas, más que las personas, incluso los personajes, de las películas, como todo el tema de estilismo acerca de cada personaje, suele estar muy bien trabajado, son como referencias súper claras, de cosas coherentes, ¿no? Entonces, una coherencia ahí en el estilo, pues vas con tu foto, igual que cuando vas al peluquero, le dices, me gusta el corte de esta chica, entonces tú vas allí, y te dice, pues mira, sí, pero yo te lo dejaría un poco más largo de aquí, un poco más largo de allá, porque tu cara, o sea, si es que hay profesionales maravillosos de cada cosa, que pueden ayudarnos, entonces, pon una modista en tu vida, sería el lema. Y pon una maniuca en tu vida también. Sí, bueno, yo también, yo también ayudo, pero lo de cortar y tal, se me da fatal, me atrevo con alguna cosa, no te creas, o sea, yo de pequeña sabía coser bastante mejor de lo que coso ahora, porque mis dos abuelas cosían, cosían, tejían de todo, de absoluta maravilla, y en el colegio, nos enseñaron también, en el colegio al que yo iba, nos enseñaron también a manejarnos con la aguja y tal, y hacíamos cosas, yo veo ahora cosas que he hecho, y dices, ostras, pero esto lo he hecho yo de verdad, o sea, una muñeca de arriba abajo, con su vestido perfectamente hecho, ahora mismo, probablemente no sería capaz de hacer eso, ¿no? Y he olvidado mucho de tejer, he olvidado mucho de ganchillo, de costura, pero sigo teniendo ahí dentro ese, la parte por lo menos de inventar, ¿sabes? De esto lo cortaría, esto no sé qué, lo ejecuta otro, pero sigue encantándome el tema, o sea, me pone las pilas a tope, sinceramente. Y luego, para trabajar contigo, porque yo sé que tienes el plan, y luego tienes unas píldoras también, ¿no? Sí. Así nos quedan 10 minutillos para que les cuentes, y luego nos cuentas también, dónde pueden encontrarte, y ya pues empezar también a que conozcan todo eso que tú haces, que les va a ayudar un montón. Vale, esto tiene que ver con lo de personalizar, o sea, hay personas que necesitan trabajos distintos, simplemente hay algunos que necesitamos más acompañamiento, es como cuando entrenas, pues hay gente que entrena mejor por su cuenta, que tú vas a un sitio y te dicen, esta es la tabla de ejercicios, y tú lo haces, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso sería un poco las píldoras, son como asignaturas sueltas, ¿vale? que yo puedo dar y entonces ellos se quedan con la información y lo integran en su vida por su cuenta. Y luego hay personas que necesitan o que les apetece más el juego de ir acompañados en el proceso de integración de todo eso. Entonces, por centrarnos en la primera fase que es la de descubrir, pues si vamos vía píldora, serían tres asignaturas, color, silueta y estilo, en ese orden siempre, porque para silueta necesito saber sobre color, para mí el orden es fundamental, y para estilo necesito saber sobre silueta y sobre color, ¿no? Entonces, eso sería vía píldora, necesito saber sobre mi colorimetría, o además quiero saber sobre silueta o además quiero trabajar estilo. Vía plan sería una semana, entonces la sesión inicial sería la misma que la de vía píldoras, la diferencia es que durante la semana yo acompaño a base de proponer unas actividades para ver cómo lo van integrando, incluyo más el juego, o sea, estoy yo de la mano, es como si me metieran en un bolsillito, muchas veces es como si yo fuera Pepito Grillo, me metes en un bolsillo y durante esa semana vamos trabajando ciertas cosas y yo te voy proponiendo, en función de lo que voy viendo y tal, y luego tenemos una llamada de cierre de la semana para aclarar todas las dudas, entonces depende mucho de eso, hay personas que son más de entrenar con o sin entrenador, o personas que son más de hacer una dieta con o sin nutricionista, pues depende un poquito de las necesidades, también de si son necesidades muy concretas, o sea, a mí me hubiera gustado ir vía plan, pero porque me lo hubiera pasado bomba, ¿vale? pero como necesidad, pues cuando hicimos el test y me dieron la información sobre color, pues yo no necesité que nadie me ayudara a integrar eso, porque no, porque falta no me hacía, otra cosa es que me hubiera gustado, ¿no? Falta no me hacía, entonces eso del plan y la píldora para mí es una forma de adaptarme a las necesidades reales y a las opciones reales de tiempo que se le puede dedicar, ¿sabes? Pues eso, adaptarme yo al saltamontes en cuestión. Y luego también tienes una opción, ¿no? Que yo creo que es un regalo bonito también para estas navidades, ¿no? El regalar esa tarjeta regalo a alguien, ¿no? Que quieras hacer, pues a una amiga, a alguien, A mí es que ser regalo, que ya lo he sido, pues he sido regalo de 40 cumpleaños, he sido regalo de San Valentín, de aniversario, bueno, de cumpleaños, de bastante. Es que me encanta, o sea, ya en el momento soy el regalo de alguien, ya es que no me puede hacer más feliz. Entonces, como nada, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, cuando es vía, y he sido regalo vía plan y vía píldora, yo esa primera llama de valoración no la tengo con el regalado, la tengo con la persona que regala, ¿no? Con el regalador. Entonces, es importante porque dependiendo de cuál sea la circunstancia, o sea, hay veces que nos hacen regalos que dices, parecen regalos envenenados, ¿no? O sea, no tienes solución, a ver si esta te ayuda, no sé qué. Entonces, la entrevista que tengo yo con el regalador es importante, pero, pero bueno, ha funcionado de maravilla. Y luego como autorregalo, o sea, si es que al final, yo ahora, yo escribo mucho, ¿no? En Instagram, y me gusta, o sea, tengo facilidad y me gusta comunicar por esa vía. Y muchas veces me preguntan, y si fueras yo, te comprarías esto, te voy a... Y dices, vamos a ver, deja de comprarte cosas y invierte en ti, ¿sabes? Para no hacerme esta pregunta. Claro. Ese es el orden. Entonces, conocerte primero es el orden. Si no, o me piden, ¿tú qué harías? ¿Esto o lo otro? Y dices, si es que no te conozco. Entonces, sin conocerte, no te puedo orientar. ¿Sabes? Bueno, te puedo orientar, pero me puedo equivocar lo más grande. Que no hemos solucionado nada, ¿no? Entonces, para mí me parece, tanto como autorregalo, como regalo a otros, luego en parejas también, por ejemplo. Lo he hecho con grupos de amigos y lo he hecho también con parejas. Vivir esta experiencia, esta primera semana del plan, que es la que tiene que ver con conocerte mejor, de color, silueta y estilo. Vivirlo en pareja, porque la comunicación durante la semana la hacemos via WhatsApp, ¿no? O sea, me han pasado cosas preciosas ahí. Porque cuando estás viviendo algo, o como actividad de team building, en equipos de trabajo, también lo he hecho, eso suele ser mejor que sea una cosa concreta, el color, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás integrando eso y el de al lado también, pues eso te da para, es que haces equipo, ¿sabes? te da para comentar sobre cosas, estás viviendo lo mismo a la vez, es como cuando haces un curso con alguien, ¿sabes? Es un, tu compañero de trabajo pasa a ser también, pues, alguien con quien estás aprendiendo una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con tu trabajo, pero tiene que ver con tu vida. Entonces, como regalo de empresa, por ejemplo, actividad de team building, ha funcionado fenomenal. No, y te iba a preguntar si también para, por ejemplo, una marca, imagínate, una marca pequeñita que va a lanzar y a lo mejor tiene ocho dependientes en su tienda, ¿no? Para lo mejor aliviar con los otros. Yo creo que también, ¿no? Hacerlo en equipo, de manera grupal esa experiencia. Totalmente. Y luego, personas que se me han aproximado a mí, bueno, al final es que yo creo que cuando te enamoras de algo, eso no se puede ocultar, ¿sabes? Y como yo estoy enamorada del color hasta unos niveles de friki total, pues, se me ha aproximado, el caso de Nagore, por ejemplo, es uno, personas que están, que quieren saber más sobre color, ¿sabes? Ella es ilustradora, ¿no? Pero, pues, por lo que sea, quería saber más sobre las armonías, eso también, es que es muy aplicable, no solo a lo personal, sino también a lo profesional, en determinadas profesiones. Qué bueno. Y luego, personas que también, a lo mejor, pues, saben lo que son, pero no están seguras, no saben qué hacer con esa información, o sea, todo lo que tiene que ver con color, me van llegando, pues, gente de, quiero una segunda opinión, o quiero, de verdad, aprender a implementar esto que ya sé, o incluso, gente que ha hecho cursos de asesoría, de imagen, pues, es que a mí, tal y como me han explicado esto, no les sé sacar partido, o no lo termino de entender, o sea, al final es eso, cuando te enamoras de algo, y te tiras cuatro años, que es que, no puedo parar de aprender, y de estudiar sobre este tema, porque son muchos ángulos, no es únicamente el tema de la armonía, es también lo que significa cada color, o sea, la psicología que hay detrás, cómo nos ayudan emocionalmente los colores y tal, pues, normal que la gente me lo note, aunque yo no ande diciendo todos los días por ahí que soy una friki del color, ¿vale? Pero es que no hay una que lo digas que me lo notan, entonces, se me aproxima, que quieres saber más. Tienes a dos fans aquí, que son Marta, que sus labios son tuyos, y a Nahore, y ahora a mí, también. Así que nada, llevamos casi una hora, dinos dónde te pueden localizar. Pues, en Instagram es la vía más rápida, y en Instagram también tengo un link a mi web, donde hay más información sobre mí, pero en Instagram yo diría que es la vía más rápida, y es poner mi nombre, Mariuca Junquera, así de fácil. Y ahí tienen, aparte de que pueden contactarme por ahí, que estoy, como yo escribo mucho, y escribo desde el teléfono, porque soy así de torpe, todavía no me he enterado de cómo hacerlo en el ordenador y pasarlo, y estoy todo el día con el teléfono escribiendo, es que la mitad de las veces, contesto en el acto, ¿sabes? O sea, contesto siempre, o sea, eso es algo que tengo yo, que traigo de la etapa anterior, se contesta siempre, y normalmente es bastante rápido. Qué bueno. Y su página, que es No si me abanico, también. No si me abanico, sí, que es el nombre del proyecto. Pues, Mariuka, la verdad que ha sido un placer, yo creo que hemos aprendido un montón, muchísimas gracias a ti, y a toda la gente que se ha ido conectando, que la verdad que ha estado, pues, haciendo preguntas, y muy dinámico, y ojalá seas el regalo para muchas personas, y está, ahora aprovechando. Estoy muy feliz, darles un beso a los que se han ido conectando, porque llevo las gafas puestas, pero como si las llevara de adorno, o sea, veo mejor que sin ellas, pero no veo bien, ¿vale? Entonces, veo que está por ahí Gloria, que ha estado Juana, que ha estado Carolina, Nagore también la he visto, a los que no haya visto, que he visto también a Ana, que un beso muy fuerte para todos, y que ya sabéis dónde me tenéis. Y a ti, pues que gracias infinitas. Gracias a ti. Un besito, gracias. Un beso muy fuerte. Adiós. Adiós, chao.